Sí, bueno, la familia Novillo, todos sabemos la situación que está viviendo con la enfermedad de su pequeña, que está en tratamiento y que necesitan un lugar confortable donde vivir. A ellos le dieron en préstamo parte del Club Torino, pero bueno, las condiciones no son aptas. Ustedes han visto cómo ha llovido todos estos días y lamentablemente, bueno, esta familia no puede seguir viviendo ahí. Ayer me llaman desde el Poder Ejecutivo para decirme que habían terrenos para caducar, que bueno, que los caducáramos nosotros y que le entregáramos uno a la familia Novillo, porque bueno, provincia le está dando los materiales para construir la casa. Investigando, yo voy, retiro los papeles sin que hayan ingresado a la mesa de entrada, me los da el señor Mario Escandizo, estoy en presencia del señor Víctor Uguagila y la familia. Me entregan los papeles, vengo acá, empiezo a investigar, busco las ordenanzas donde nosotros hayamos dado esa manzana, digamos, en adjudicación, en venta o certificado de ocupación y nos encontramos con que esa manzana nunca fue regularizada desde el Consejo Deliberante. ¿Esto qué implica? Esto que implica que nosotros no podemos entregarle a esta familia Novillo un problema. Es decir, si ellos pudieron caducar un terreno que se dio por ordenanza a la asociación Sentir en su momento, bueno, pues entonces que caduquen los terrenos de esta manzana. Pero lamentablemente esta manzana nunca fue regularizada. Esa es la situación. Esa es una reserva fiscal que tiene que pasar por el Consejo Deliberante y debe ser votada por todos los concejales. Entonces, a la familia Novillo no le podemos entregar un problema. Lo que hicimos como Consejo Deliberante es solicitar que, por favor, en el presupuesto existe un dinero para este tipo de emergencias que le alquilen una casa a esta familia hasta tanto se encuentre un terreno. Bueno, eso es lo que sucedió hoy. Lamentarnos que sigan insistiendo sobre el Consejo Deliberante como que nosotros estamos haciendo las cosas mal, como que no estamos trabajando y me parece que cada uno nos tenemos que hacer responsables de lo que estamos haciendo.